Sus compañeros rindieron homenaje a Luis García, un enfermero que murió tras contagiarse atendiendo pacientes COVID. Lo que más indigna a sus seres queridos es que el hospital donde él ayudó a tanto enfermo no tenía medicamentos suficientes, por lo que tuvieron que hacer una colecta. El secretario de Salud de Baja California evadió los cuestionamientos. ¿Pero faltó medicamento? Al final de cuentas los medicamentos que se refiere, pues tendríamos que verlos. La escasez de insumos se agravó con el repunte de la pandemia. Batallan hasta por el oxígeno. Me ha ayudado mucho el hospital general. Todo el personal ha estado muy al pendiente de mi esposo. Aunque les aliente el reconocimiento del público, cada vez son menos los que atienden a más contagiados. La semana anterior falleció un urgenciólogo del Seguro Social. Inés Rodríguez creó un grupo de Facebook para auxiliar a enfermos y familiares. Todos los días, a todas horas, estamos recibiendo gente que ocupa ayuda. ¿Por qué? Porque afuera no les resuelven, no les resuelven las autoridades. Casi 30 mil seguidores y creciendo. Hacen colectas, donaciones y dan orientación. Hemos ayudado a la gente a conseguir lo que ocupan sus medicamentos. La situación es tan delicada que los voluntarios empezaron a recolectar cobijas para llevar al hospital general y arropar a los enfermos de neumonía en la temporada más fría del año. Vicente Calderón, Tijuana Press.com